Mi nombre es Jorge Mario Jauregui, soy arquitecto urbanista de Ajalea Costa Rica para participar de la Bienal de 2016. El tema de mi conferencia será Estrategias de Articulación Urbana. Quiero invitarlos a que me acompañen y que podamos conocer más acerca de los proyectos de urbanización de favelas en Río de Janeiro. Los espero en la Bienal de 2016. Gracias por ver el video.